Saludos amigos de la comunidad de Véndelo, el día de hoy estamos con Alejandro de Aston y Daniel Luceche, ellos son usuarios, un proveedor, un asociado, han vendido muchos millones y muchas unidades a través de la plataforma y queremos que ellos nos cuenten un poco cómo fue su negociación. Ale, ¿cuánto estás trabajando con Daniel y hoy en día cuántos y cuántos asociados tienes en tu comunidad? Hola, con la tienda de Daniel llevamos trabajando aproximadamente 4 o 5 meses, es una tienda que ha logrado tener un escalamiento muy increíble a través de la plataforma de Véndelo y a través de nosotros y actualmente creo que contamos con más de 300 asociados que ya hacen parte de nuestra comunidad. Imagínense eso, cuando ustedes de forma manual con cuadernitos y mercancía iban a lograr tener 300 vendedores asociados, Véndelo le facilita mucho a las personas tener una gran red de ventas sin tener que liquidar, tener problemas de cartera o desplazamiento, entonces es muy poco tiempo para tener tantos asociados, felicitaciones a Leo, es brillante tu resultado. Daniel, cuéntanos tú, más o menos cuántos productos has vendido, cuánto tiempo te tomó dominar la plataforma y por qué le recomendarías a las personas que ganan comisiones a través de Véndelo. Yo recomiendo a Véndelo porque los tiempos de entrega son exageradamente rápidos, nunca he tenido más dinero, no he tomado dinero, tres días tengo mi dinero disponible para el tema de los gastos operativos que requiere una tienda online, que son elevados. Con Atma, el proceso de adaptarme a Véndelo no fue difícil porque la bodena siempre me apoyó empezando, siempre estuvieron ahí, me hicieron la inducción y hasta que yo ya estuviera muy claro, ya ahí me soltaron hasta obtener los resultados que tengo hoy en día, que son mínimo 400 y he llegado a 900 pesos al mes. Excelente, bueno, muchísimos pedidos, felicitaciones Daniel, felicitaciones a Leo, todos los días está creciendo muchísimo este movimiento, así que si tú todavía no eres parte, ya lo sabes, ingresa a Véndelo.com desde tu celular o computador, regístrate gratis y empieza a ganar comisiones fácil y rápido. Gracias. Gracias.